Autoridades aeronáuticas iniciaron la investigación por el hallazgo de dos cuerpos dentro del tren de aterrizaje de un avión de avianca en Bogotá. Se conoció que los polizones eran jóvenes que no superaban los 20 años de edad. El CTI de la Fiscalía adelanta los actos urgentes para identificar la nacionalidad y procedencia de los dos jóvenes con edades entre los 15 y los 20 años, algunos afrodescendientes que fueron hallados sin vida en el tren de aterrizaje de un avión de la aerolínea avianca que llegó a Bogotá procedente de Santiago de Chile. Según las autoridades, los jóvenes no portaban ningún documento que permitiera conocer su identidad y su país de origen. Sin embargo, dentro de sus pertenencias se encontraron monedas de República Dominicana. Los cuerpos fueron hallados con signos de quemaduras y congelados y se investiga si estuvieron varios días en el avión luego de fallecidos. El último mantenimiento al tren de aterrizaje que había tenido esta aeronave se produjo el 27 de diciembre. Noticias Caracol conoció detalles de las rutas que adelantó la aeronave AB-116. El 3 de enero el avión estuvo en República Dominicana, donde se investiga si allí ingresaron los jóvenes por el dinero con el que fueron hallados. El 5 de enero el avión partió de Bogotá a Brasil. El 6 de enero hizo la ruta Brasil a Bogotá. Ese mismo día salió a Santiago de Chile y en las horas de la noche retornó a Bogotá. Los cuerpos fueron encontrados ese mismo 6 de enero sobre las 9 de la noche al momento del mantenimiento. Por medio de un comunicado, Avianca confirmó que los jóvenes viajaron de manera irregular como polizones, justo en el tren de aterrizaje, un lugar en el que las personas se enfrentan bajas temperaturas y riesgos considerables. La persona se va a quedar sin oxigenación y va a terminar muriendo por falta del mismo. La temperatura puede llegar a tener hasta menos 40, menos 45 grados en vida. Los cuerpos se encontraban dentro del compartimiento de almacenamiento del tren principal derecho e izquierdo y en las próximas horas se determinarán edades exactas, nacionalidades y causas de la muerte. La temperatura puede llegar a tener hasta menos 40, menos 45 grados en vida.